Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio del modo carrera con la Juventus en la cual estamos en el mercado invernal, día 10 de enero Empezamos el mercado en el anterior episodio, pero uno de los fichajes nos falló No pudimos terminarlo, hoy tenemos todo el mes para intentar hacerlo y tenemos también un mes muy complicado porque tenemos Roma, tenemos Fiore, empieza la Supercopa Bueno, empieza solo un partido, final de Supercopa hoy contra el Milan Podría ser un nuevo título para nosotros, además en el día de mi cumple Es de coña, 21 de enero Luego tenemos el comienzo de la Copa de Italia y un par de partidos aquí de la Serie A que seguramente simulemos Así que, ojo, porque hoy se vienen partidos importantes para jugar y tenemos que intentar fichar un jugador que queríamos fichar y que no pudimos que es nada más y nada menos que Di Lorenzo, que está en el Dortmund Sí que es verdad que es muy experimentado, tiene 32 años ya pero bueno, conoce obviamente la Serie A, es italiano y justo termina contra todo el año que viene y nos sale más barato Pero, ojo, porque el stat de Reigns nos lo quiere quitar, nos lo quiere robar y no podemos permitirlo Así que, vamos allá, hay que intentar llevárselo ya como sea porque si no nos lo quitan y vamos a tener que intentar fichar otro jugador y sinceramente no quiero, ¿vale? Quiero a este Así que, vamos allá Y me lo voy a dar tal cual Vale, quieren a Eileen Junior, perfecto No, te voy a dar 20 millones 22, 700 Hostia, que ratas, ¿no, tío? Que ratas, ¿no? Que termina contrato, tú Ahí está, chicos, lo tenemos Vale, vale, bien Hay que negociar con los jugadores rápido, hay que robárselo ya bastante Vale, chicos, ya estamos aquí Negociación con Di Lorenzo Que puede ser nuestro nuevo lateral Importante para el equipo, va a jugar todo lo que resta de temporada Porque básicamente, Alexander Va, lo tenemos lesionado todo lo que resta de temporada Se lesionó 7 meses Le vamos a ofrecer, claro, tiene 32 años Entonces, vamos a ofrecerle 2 años de momento de contrato Aunque, bueno, le vamos a poner una cláusula de 45 millones Por si alguien viene y la paga Que tampoco estaría nada mal O es un jugador que viene para subir a otro por lesión Tampoco nos importa si llegamos a algo de beneficio De hecho, estaría incluso bastante bien Y vamos a ofrecerle 40.000, ¿vale? Un poco menos que en el Dortmund Pero bueno, al final pues tiene un poco más de edad 26.000 de prima La aceptamos Y fichaje robado al esta de Reigns Tenemos nuevo fichaje para el club Tenemos nuevo lateral derecho Para la Juventus Ahí está Andrea Pirlo Ahí está también Fagioli Que vienen a verlo Porque después de la lesión Grave lesión que ha tenido Bá Que va a estar 7 meses fuera de los terrenos de juegos La Juventus necesitaba un nuevo fichaje en esa banda No teníamos lateral derecho Hacía mucha falta tener a alguien ahí experimentado Y que nos diese buen rendimiento en esta mitad de temporada Y seguramente parte de la siguiente Y que mejor que Di Lorenzo Que conoce la liga perfectamente Que ya ha estado jugando en equipos como el Napoli Así que... Ahí está señores Fichaje espectacular de Di Lorenzo Con el 18 Y tenemos nuevo lateral derecho Bueno chicos Pues estamos en el Allianz Stadium Y tenemos partidazo de la Serie Frente a la Roma Jornada número 20 Después de este fichaje de Di Lorenzo Que hoy ya va a debutar Frente a sus nuevos aficionados Tras la lesión de Bá El club tuvo que buscar rápidamente A un jugador en esa posición Y hoy ya lo vamos a tener jugando en el once iniciado Contra toda una Roma Que está ahí luchando también un poco la Serie Partido importante para sumar tres puntitos Pero ojo con la Roma Que tiene un auténtico equipazo Con Ángel Correa Con Isaac y compañía Así que... Vamos a ver si la cosa se pone complicada O no Rabiot Rabiot es de familia italiana Sí, Teo y Lucas también son... Son españoles Ellos dos podrían haber jugado con España Sería tú Pues ahí está chicos Empezamos perdiendo Muy bien Minuto 22 Igualito de la Roma Qué bien Maravilloso La verdad que últimamente No sé qué pasa Nos está costando mucho jugar O sea, no sé si se han subido la dificultad No sé qué está pasando Pero en los últimos episodios Nos está costando mucho sacar los resultados No estamos teniendo resultados así muy abultados Ni nada Nos está costando bastante Como Henry Henry y Varane Son de Martinique Es una isla Es una isla Martínica Chicos, golazo de Isaac Golazo de Isaac Grande Isaac Golazo Nuevo fichaje de la Juve La temporada que viene La temporada que viene Madre mía de mi vida Qué coño he hecho Se me ha ido a la olla Que flipas Se me ha ido a la olla Que flipas Le he metido un entradón Con Dragusi Bueno, y me lo he sacado roja Mamá mía Qué entradón le he metido Quería tapar el centro Quería tapar Que hiciese el pase Para el medio Madre mía Madre mía Macalister Venga ya Macalister cabrón Y encima me hace una picadita Macalister cabrón Ahora que has venido al Liverpool Y te tengo que amar Y me haces esto Madre mía Bueno Balón Ha sido balón chicos Robo Robo a la Juve chicos No interesa que la Juve gane Qué bien Qué bien que acá hace con la presión No hay nadie Sí Ay, Robela era buenísima tío Era muy buena Robela Vale chicos Está el partido Calentito Está el partido Bonito Está el partido Bonito Atacando ellos Nosotros Dragusi Sí hombre Dragusi Que casi me tengo un brazo de cabeza Uy Sí ¿Cómo? ¡Ah! Se le ha quedado el balón atrás No te creo No Y ahora encima ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo equipo? Sí Ahí Ahí es ¡No! Oye tío Perin ¿Quién es Perin? Es el nuevo bufón tío Macho Estás abriendo el hueco Para tirar con 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 Luis Alberto ¿Qué partidazo está haciendo el cacá? Hace macho Sí ¡Pósito! Madre mía Espósito Madre mía Espósito Mamma mía Espósito Mamma mía Espósito El canterano Señores Qué golazo de Espósito Cómo no Tiene que aparecer nuestro Neymar Nuestro Ronaldinho De la Juventus Por aquí Por allí Bueno Deja uno sentado Y Nada Espósito Jugando Jugando contra niños ¡Uh! ¡Naaa! Tío Joder tío De verdad Nos ha metido 20 paradas El maldito Perin Tío Este partido era para ganarlo Pero Pero por mucho ¿Eh señores? Es que quiero ver estadísticas O sea Perin Perin Nos ha dado la noche Sí señores Segundo partido del día de hoy Partido frente a la Fiore Rivalidad Tocha La verdad Entre estos dos equipos La Juve siempre le ha robado bastantes jugadores a la Fiore Y sobre todo también porque a nosotros La Fiore El año pasado Nos cascó 3 o 4 O sea La Fiore el año pasado Nos metió una paliza histórica Como hacía mucho tiempo que no me metiera una paliza en modo carrera La verdad Y fue bastante heavy Ahí vemos a Baggio El hombre que murió de pie Pero Tengo ganas de ganar Tengo ganas de ganar esta Fiore Además en su estadio Tiene una delantera Cuanto menos curiosa La verdad Con la de Jemi Pulisic Y Nico González Pero vamos allá señores Vamos a Vamos a intentar ganar esto Uy frates Que bien lo ha hecho ¿Se frena? Sí No te creo Frates Y al palo La primera del partido ya Pilota al pal Pulisic aquí en la Fiore Y en la vida real en el Milan El juego acertó El juego acertó Que fue a la Serie No Ya empezamos Contra la Fiore Tío Ya empezamos Joder con la Fiore Macho Nos padrea siempre Tío Que paso con la Fiore Va chetadísima Tío Que barbaridad Tío El año pasado igual Nos revienta siempre Tío La gente me hateaba Por decir que Paupa era un sobre ahora De coña Madre mía Pósito Madre mía Y pósito al palo Tío Pósito al palo Se hace la jugada de subida Y le da al palo Macho De verdad que estamos agafadísimos Estamos agafadísimos Macho Que locura Se hace todo el jugadón Se saca el nardo Y luego falla De coña Y broja Sí hombre Y broja al palo Tío A mí me están grabando Chicos Llevamos 3 palos En 20 minutos Llevamos 3 palos En 20 minutos Y vamos perdiendo 1-0 A mí me están grabando Roja Nada Ahora se la para Madre mía Tío De verdad Llevamos 3 palos No se puede meter un gol Esto es coña En plan Este partido es coña Vamos Vamos Hombre Ahí con el 1-1 Grande broja Hombre Madre mía Chicos Lo que ha costado Meter un gol Lo que ha costado Meter un gol 3 palos No se cuantas paradas Y por fin llega el gol Chicos Buena jugada Y muy rápido Y broja Para definir Bien Bien Muy buena Broja Madre mía Broja Qué partido Se está marcando Tú Qué partido Se está marcando Broja Que está teniendo Que rendir Por encima De sus posibilidades Tras la lesión De Cayo Jorge Y está tirando Del carro Chicos Sobre todo En este partido Hoy Muy bien Es verdad Que Espósito También lo hace muy bien Pero qué bien Lo ha hecho Dentro del área Madre mía Broja Cómo lo está haciendo Cómo lo está haciendo Broja Muy muy bien Vale Uy Espósito Sí No te creo Cubo de cabeza Al palo Llevamos cuatro palos En el partido Señores Podríamos ir Literalmente Uno a seis Llevamos cuatro palos Tú Empate de la CPU Como sea Madre mía Espósito Terminalo Espósito Terminalo Espósito Y ahí está Señoras y señores El diez El que tenía que ser Mamma mía Qué locura Uno a tres Vamos a ganar Por fin A la Fiore Después de muchos partidos Sin poderlo hacer Y ahí está chicos Se termina Uno a tres Ganamos a la Fiore Con un partidazo De Espósito Y sobre todo De Broja Que ha hecho un partido Increíble Señoras Y señores Bienvenidos A la gran final De la Supercopa De Italia Entre la Juventus Y el Milan Tenemos la finalísima Por unos Haber ganado la Copa Otros Haber ganado La Serie A Aquí como veis En nuestro Panatonale Que sigue estando en el Milan En la vida real Pues no podemos decir lo mismo Así que chicos Vamos allá Con esta finalísima Increíble Entre Milan y Juve Que también se está jugando La Serie A Esta temporada Leao que sigue ahí Al mando De los milanistas De los Rossoneri Y vamos a ver Si hoy nos lo pone difícil O no Porque la verdad Que Leao está en un estado Increíble Así que chicos Vamos allá Con esta Pedazo De final De la Supercopa De Italia Acaba de pitar Penalti Acaba de pitar Penalti Acaba de pitar Penalti Porque me ha dado En la mano Porque me ha dado En el brazo Y viene un rebote Del portero Es de coña Y me la pica Igual que McAllister Es que es de coña Encima el puto juego Me vacila Y me ha picado Dos Me ha picado ya La de McAllister Leao esta Es de coña Es de coña Por esa puta mano Que no es ni mano Vale Si Vámonos Hostia El 1 a 1 Que grande ataque Estaba esperando A ver si era Fuera juego Pero no No era Chicos No era Vamos ataque Hostia 1 a 1 Vale Vale Bien Bien Después del robazo Que nos han pegado Con la mano Buen pase Expósito Estaba Bremer Ahí Y golito de ataque Cuando jugábamos a fútbol De verdad Los clásicos eran clásicos Nah esto es de coña Tío Esto es de coña Tío Meten un centro random Al medio Un rebote ahí raro Pum Gol Ya esta Y nosotros ahí Medio hora Vamos a intentar marcar un gol 27 ocasiones Nada Ellos llegan una Meten un centro random La controla de tacón Se medio gira Y gol Cada vez que llegan Es gol macho Es una cosa increíble Vale Si Y me la tapa Bremer Tío Oye de verdad Macho Luego ellos llegan Con un tiro random Ahí Con un centro random Y la meten Tío Y yo aquí No tengo ni un segundo Para chutar Joder ¿Cómo? No te puedo creer Esto es de broma Tío Esto es de broma Chicos Pues nada Perdemos la final De la supercopa Y ya está No hay más Un penalti Inventado Con una mano Ahí un rebote Luego otro gol Que centran ahí Un tiro random Y el rebote ahí Ala venga Y gol Y nosotros a ver cuántos tiros Efectivamente Más tiros que ellos Muy bien ¿Cuántas paradas? Cuatro Venga Maravilloso Vale chicos Tenemos partido contra Udinese Partido en el cual vamos a ir con medio equipo suplente Porque luego tenemos partido de copa Señores Empieza la copa de Italia Y después de haber perdido la supercopa Pues no tengo ganas tampoco De quedarme eliminado de la copa italiana Así que Vamos a simular Seguramente perdamos Pero bueno Es lo que hay Dos a uno Pues mira Hemos ganado Oye La suerte señores La suerte Golto de Fagioli Y de Warehost Señoras y señores Tenemos Por aquí Ya La copa de Italia Frente al Sassuolo Primera ronda Octavos de final Y bueno Después de una eliminación bastante dura Y de perder la final de la supercopa Contra el Milan No queremos que pase lo que ha pasado ya en otras temporadas Queremos ser campeones de Italia De esta copa Ya lo hemos sido de la Serie A Y comenzamos contra el Sassuolo No es el rival más difícil Tampoco precisamente Es el más asequible Pero Queremos llevarnos Este título O al menos llegar Bastante lejos Así que Vamos allá Hostia Cubo Que golazo era Dale No te puedo creer Que no entra esto Tío Robela parece que está tocado Eh chicos Dale No te creo Ay mi madre Que suerte que acabas de tener Por favor Vaya gol Por favor Por favor Vaya gol Que acaba de meter Brolla Era un pase Fijaos aquí El rebote Va por ahí Robela Y dice Toma El pase Le pega en el palo El rebote y dentro Joder macho Vaya gol Vaya carambola Le ha pegado en el pie del portero Luego al palo Bueno Dejalo visto Y ya está No hagas caso Vale Vamos La cuboneta Con el 2 a 0 La cuboneta Con el 2 a 0 Chicos Con la pierna mala Me la ha jugado Con la pierna mala Que buen pase de brolla Brolla Golito y asistencia Señores 2 a 0 Contra el sasuelo Bien 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 A ver si puedo feniquitar esto Con un 3 a 0 Y simulamos No te creo No te creo Este portero Tío Oye de verdad Quien es este portero Tío Macho Quien es este portero Que no para todo Por favor Que sea para una volea Y a 2 metros Es que a mi ya me están grabando Tío O sea que Que tengo que hacer Para meter otro gol Macho Esto es muy loco 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 Tío Cuando la CP1 Quiero que le metas gol No le metes gol Y da igual lo que hagas Es muy loco Menos mal Macho Ay la madre De mi vida Tío Ay mi madre Tío Por fin Tío Me cago en Vaya broma De partido Tío Quiero ver los Quiero ver los tiros Luego Quiero ver los tiros Luego Tío Ay mi madre Macho Lo que hemos tenido Que disparar a la portería Para meter un gol A este puto random De portero Pues ahí está señores Partido finalizado Señores le he dado a saltar Esto Turati Turati Bien Bueno Esto es De verdad Que hay quien me explique Este partido Vale que hemos ganado 3 a 0 chicos Vale Muy bien Hemos ganado 3 a 0 Perfecto Pasamos a la siguiente ronda De la copa Genial 7 paradas 20 tiros 6 goles esperados 6 goles esperados 6 goles esperados Y hemos metido 3 Vale gente Tenemos el último partido Del mes El cual Vamos a simular Pero Claro Tenemos aquí A la gente Un poco cansadita Así que nos va a tocar Rodar un poquito En este partido Porque hay algunos Un poco Hechos polvo Jugamos contra la Dolonia Debería ser un partido Sencillo Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Y bien Ganamos 2 a 3 Golito de Huerjos Robela Y Expósito Bien chicos Vale chicos Después de estos resultados Hemos terminado El mercado invernal En el cual Pues bueno Simplemente hemos traído A Di Lorenzo Por esa lesión De gravedad Que hemos tenido con BAP Y estamos ahí señores Estamos en la pomada Dos puntitos Del Milan Estamos en la siguiente Ronda de la copa Nos ha tocado ya El Bologna Y como veis También tenemos En el siguiente episodio Pues ya Los resultados De la Champions Vuelve Vuelve la Champions Y tendremos otra Ronda de copa Vamos a simular Este partido Contra el Monza El cual vamos a simular Del tirón Y ganamos 2 a 1 Bien Y ahí estamos chicos Partido de copa Contra el Bologna Vamos a ver si el Milan Ha pecho friado En su jornada Y estamos nuevos líderes Creo que no Pero No El Milan ha vuelto a ganar Así que seguimos a 2 puntos Estamos a 4 De la Lazio por detrás Podemos respirar un poquito Porque también la Roma Está muy lejos Así que mínimo en Champions Vamos a estar Pero Ya sabéis que nos piden Ganar la Serie A Sería el segundo año Que la ganaríamos Y no sé si podremos hacerlo Luego por abajo Empoli, Cremonesa y Como Que la verdad que están Teniendo unas temporadas Bastante complicadas Sobre todo el Como Y Vamos a ver estadísticas Porque Bueno no sé cuánto le queda Cayo Jorge Para volver de la lesión Le quedan 6 días Ojo porque Cayo Jorge Puede volver Creo que para la vuelta De la Champions Podría estar de vuelta Ya sabéis que la lesión De Bá Es muchísimo más larga Y Bá se pierde Casi casi Incluso la temporada Que viene 4 meses Así que vamos a ver chicos Porque tenemos a Kubo Como máximo gobernador De equipo Y expósito Los dos tirando del carro Los dos extremos Cayo Jorge incluso Estando lesionado Tanto tiempo Pues ahí sigue Tercero Y Broya Que bueno Ha metido 6 golitos No está mal La verdad que no está Haciendo nada mal Obviamente no es Cayo Jorge Pero no está mal Pratesi Por aquí Robela Con 7 asistencias Seilin Junior Bueno Por aquí que Van de Ben Ya ha subido 2 Huerjos Menos 2 El canterano Aquí más 2 Ah Max Martino En el Granada Lleva un más 11 Bien Vale Ok Max Martino Más 11 Expósito Más 2 Corrella Y sigue Más 2 Más 2 también Martino Kakávez Calvini Pellegrini Dragusin Y Mamardashvili Bueno Así tenemos el equipo Chicos Y en el siguiente episodio Continuaremos con la Copa Frente al Bolonia En cuartos Volver a la Champions Y seguiremos con nuestra Queridísima Juve Así que Nos vemos en el siguiente episodio Chicos Chao Chau Chau